Hola, hola, ¿qué tal? Soy Nelson Velázquez. Bueno, ya estamos listos, estamos aquí preparando y finiquitando detalles para subir al escenario ya en un contado minuto. Así que, gracias a toda la gente de Chinchiná, gracias por el recibimiento, gracias por el apoyo y bueno, feliz de cantarle a toda esta gente maravillosa. Saludos a toda la organización de Martín García y sus eventos y por decirle gracias por la confianza. Nos vemos ahí en Tarín. Te alejaste, no comprendo la razón, tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña en el silencio de mi habitación. Imagínate que paso de la risa al llanto y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto. Imagina que preferiría la soledad, aunque te mueras pidiendo que te vuelvo a amar. Dime que la lluvia ha caído por error y que ya no hay tiempo para poderme explicar que no sientes mío. No debí poner mis ojos en alguien como tú, ya sabía que tus anhelos van buscando otros sueños que te llevan de mi vida cada vez más lejos, y siento morir lentamente en mi alma una ilusión. Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz, imaginaba que eras tú un ángel puro y bello. Sin un abrazo, mi amor el mechita al estado.